Te quiero ver, te quiero hablar, quiero contarte de mi amarga soledad Quiero volar, quiero escablar, disfrutar y estando en otro lugar Tocar tu corazón y pedirte perdón por no haber cantado antes nuestra canción Y hoy le voy a decir que no quiero seguir, que ya no puedo ni sobrevivir Tus labios te dieron todo mi amor, tus labios entraron en mi corazón Oh, oh, oh Quiero verte, quiero hablar, quiero contarte de mi amarga soledad Quiero volar, quiero escalar, disfrutar y estando en otro lugar Sentada estabas mirándome, diciéndome en silencio que ya lo sabes Yo te miraba y me encolerizaba por aquellos dulces labios que no puedo besar Tus labios te dieron todo mi amor Tus labios entraré en mi corazón Oh, de mi amarga soledad Oh, de mi amarga soledad Oh, de mi amarga soledad Oh, de mi amarga soledad